El objetivo de esta sesión es presentar algunos casos de éxito en los que llevamos tiempo trabajando los respectivos centros tecnológicos de la RT-Virus y sobre todo también tratar de ilustrar aplicaciones basadas en inteligencia artificial que quizá pueden quedar un poquito borrosas en la mente de algunos de nosotros e intentar, como os digo, poner foco y tratar de poner ejemplos que nos ayuden sobre todo y ese es mi objetivo fundamental como intervención, despertar conexiones en este diálogo que estamos manteniendo los tecnólogos, investigadores, los profesionales sanitarios y la industria, las empresas de ver cómo podemos establecer sinergias a resolver problemas que seguro que entre todos hemos identificado previamente. Antes de empezar mi presentación sí que me gustaría, porque seguro que muchos de vosotros no conocéis, conocéis en concreto el Instituto de Biomecánica de Valencia y como una imagen vale más que mil palabras hemos preparado un vídeo de unos dos minutos que va a poner en contexto la actividad del instituto dentro del proyecto IBERUS. Entonces, si me permitís, lo cargo en un periquete. El Instituto de Biomecánica de Valencia, IBV, Centro de Excelencia Cervera, lidera la agrupación Cervera IBERUS, una red tecnológica aplicada a las patologías degenerativas del sistema neuromúsculoesquelético en entornos clínicos y extrahospitalarios. Esta red la constituyen cuatro centros tecnológicos. IBV, Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación de Asturias, CETIC, Instituto Tecnológico de Castilla y León, ITCL y TECNICER. Estos centros se complementan entre sí en los ámbitos de la biomecánica, bioelectrónica, nanotecnología, imagen médica, automatización, informática y robótica. Gracias a esta colaboración, los centros tecnológicos potenciarán sus capacidades para incentivar, durante el periodo 2021-2023, una gestión eficaz de los llamados Smart Health Data, a través de tecnologías innovadoras basadas en el registro, integración, interoperabilidad y análisis de los datos clínicos. Nos apoyamos en la investigación avanzada en nuevas metodologías de valoración clínica, el desarrollo de tecnologías de caracterización funcional y monitorización remota, así como en la creación de nuevos métodos de ayuda a la toma de decisión en el tratamiento y la rehabilitación. Además, pretendemos crear una infraestructura para la investigación, escalable y abierta a la colaboración con los principales agentes del sector de la salud. El IBV es un referente internacional en investigación aplicada y desarrollo tecnológico en el ámbito de la salud. Estudiamos el comportamiento del cuerpo humano y su relación con el entorno, lo que nos ha permitido atesorar una dilatada experiencia en el desarrollo integral de productos y servicios en todos los campos de la tecnología sanitaria, bajo la premisa de mejorar la calidad de vida de las personas. Colaboramos estrechamente con los diferentes agentes del sector, tales como las empresas fabricantes de productos y servicios sanitarios, las administraciones, los grupos médicos y otros centros de investigación nacionales e internacionales, aunando necesidades, visiones y desarrollando soluciones integradas que den respuesta a los retos del sector. Centramos nuestra estrategia en desarrollar soluciones basadas en nuestro conocimiento, que aporten valor excepcional a nuestros clientes y les permitan dar una respuesta eficaz a los retos del presente y del futuro, ayudándoles a innovar y a ser competitivos en el mercado. Colaboramos con las empresas en el diseño, desarrollo y evaluación de productos sanitarios y aportamos nuestro conocimiento en biomateriales. Ayudamos a las empresas en sus procesos de adaptación al marco regulatorio vigente de la Medical Device Regulation. Generamos propuestas de I más D más I junto a las empresas. Ponte en contacto con nosotros para que juntos desarrollemos iniciativas que aporten valor excepcional, valoricen el conocimiento y permitan la promoción del talento y el desarrollo de oportunidades que definan la salud del futuro. IBEV e IBERUS a la vanguardia internacional en investigación sanitaria. Espero que haya servido para poner un poquito de contexto en lo que voy a desarrollar en la presentación muy brevemente. Me voy a ir directamente a una serie de ejemplos de casos de... Les hemos llamado casos de éxito, pero como decía, mi objetivo es despertar conexiones que puedan evidenciar posibles contactos. Parece que hay un problemilla con este vídeo que no se ve, pero bueno, os lo cuento. Llevamos muchos años trabajando en temas relacionados con la valoración de las variables fisiológicas del cuerpo humano. Cuando estaba escuchando la ponencia de las compañeras de urgencias, donde han señalado la necesidad de tener controlados a los pacientes con insuficiencias respiratorias, insuficiencias cardíacas y demás, enseguida me he planteado posibles utilidades de esta tecnología. En concreto, esto apareció en la industria del automóvil. Mi compañero Elios hablaba antes del vehículo autónomo. Pues bueno, esto es un ejemplo de cómo una tecnología que surgió en el contexto del sector de la automoción puede ser trasladada de manera muy temprana al ámbito de la salud. En concreto, esto que os estoy mostrando aquí o que estáis viendo aquí parcialmente es un sistema no más grande que un dispositivo móvil y no más complicado que un dispositivo móvil. O sea, no penséis que todo lo que os voy a enseñar aquí requiere de una infraestructura demasiado compleja. Estamos hablando de tecnología, por así decirlo, de gran consumo. Y mediante análisis de imagen y aplicación, como os decía, de sistemas de inteligencia artificial somos capaces de valorar en tiempo real diferentes constantes vitales. Desde el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la saturación de oxígeno, la presión arterial y otras muchas. Evidentemente, aquí hay un trabajo muy potente a nivel de cómo se realiza eso sin ningún tipo de dispositivo que tengas que ubicar sobre el paciente. Como os decía, con algo muy similar a un teléfono móvil y obtener parámetros muy cercanos a los que nos podría dar cualquier equipo médico por contacto que podemos tener todos en la cabeza. Otro ejemplo que me gustaría trasladaros es la aplicación de la inteligencia artificial a la imagen térmica, que es algo que a nivel de investigación, sobre todo relacionado con algunas patologías del aparato locomotor, se ha utilizado. Nuestro objetivo aquí es definir termotipos, es decir, combinar la información antropométrica de las personas con esa información que nos proporcionan las cámaras térmicas, con qué objetivo, pues el que veis ahí, ¿no? Intentar dar respuesta a las situaciones de sobrecarga térmica a las que se pueden ver sometidas las personas en diferentes contextos. Particularmente en el ámbito de la salud lo estamos utilizando para monitorizar las personas con un riesgo alto, como pueden ser las personas mayores, las personas frágiles, que el tema del calor, pues como sabéis, está produciendo muchos problemas, incluso la muerte de muchos de ellos, enfermos crónicos, diagnóstico de posibles problemas circulatorios, localización de infecciones que aparentemente pasan desapercibidas, inflamaciones ocultas e incluso la posibilidad de correlacionarlo con la acumulación de determinado tejido adiposo en zonas muy concretas que también pueden ser representativos de problemas cardiovasculares. Siguiendo en esta misma línea de temas de modelado antropométrico 3D, esto también es una línea de investigación que llevamos mucho tiempo desarrollando. También la tecnología de base es un dispositivo móvil, un dispositivo móvil como cualquiera de los que podemos llevar en nuestro bolsillo nosotros, y cómo a partir de dos pequeñas fotografías podemos obtener un modelo muy preciso, por debajo de, con diferencias con otros sistemas de escaneado por debajo del milímetro, totalmente personalizado. Esto tiene múltiples aplicaciones en diferentes ámbitos, en concreto en el ámbito de la salud, pues desde la obtención de telemetrías con un nivel de precisión elevadísimo, se pueden calcular más de 100 medidas antropométricas de manera automática y en cuestión de segundos, para según qué aplicaciones podrían evitar determinadas radiaciones, etcétera, con dispositivos de imagen médica, temas relacionados con control postural, control de la masa muscular, temas más relacionados quizá con preparación operatoria a nivel de maxilofacial o otras intervenciones quirúrgicas, o incluso un tema que para nosotros es muy importante y de que cada vez se está hablando más, y es en el modelado del paciente digital, el digital humano. Ligando con esto, con el modelo digital humano, estas cosas parecen, insisto, que se hacen con tecnologías y laboratorios muy complicados, nada más lejos de la realidad. Nuestra obsesión es tratar de democratizar toda esta tecnología. El modelo digital humano se puede nutrir, cuanta más información, más precisión tendrá. En concreto hay paquetes informáticos como el que veis en este vídeo, que es una herramienta muy extendida llamada OpenSIM, que a partir de la información antropométrica o la información relacionada con los movimientos de una persona, nos permite simular determinados grupos musculares, tejidos blandos y ver cómo determinadas intervenciones sobre ese modelo vemos las respuestas que podemos obtener, con lo cual antes de poder plantear un ensayo con un paciente, una validación, esto nos permite obtener mucha información de antemano. Entonces, como os podéis imaginar, esto se puede utilizar desde el tema preoperatorio hasta la personalización de producto sanitario o la personalización de intervenciones terapéuticas que den salida a lo que llamamos como medicina personalizada, medicina de precisión, etc. Dándole una vuelta de tuerca a este modelo digital humano, si lo alimentamos con información procedente de imagen médica, como pueden ser los tags, las resonancias magnéticas, etc., y aplicando otra serie de algoritmos de inteligencia artificial, lo que nos permiten es hacer un modelo de segmentación de esas imágenes, de aquellas partes, de aquellos órganos, de aquellas áreas o regiones de interés. No solo a nivel de segmentación y concentrar el análisis en esas áreas, sino obtener un modelo digital, un modelo digital que pueda tener múltiples aplicaciones, desde la validación de producto sanitario, desde entrenamiento de profesionales sanitarios, desarrollo de biomodelos personalizados, específicos del paciente, que ayuden a diseñar una determinada intervención, un determinado producto sanitario, etc. Estos son, no sé si lo llegaréis a leer, son algunos de los ejemplos que hemos realizado en el último año, de modelos de este estilo, de corazón, de temas de aorta para el tratamiento de aneurisma abdominal, incluso de corazones de neonatos, etc. Al final esto es una herramienta que nos puede permitir detectar malformaciones de manera temprana, enfermedades congénitas, como decía, temas de formación, temas de planificación quirúrgica, y, en definitiva, dotar de herramientas a los profesionales que permitan una mejor y más temprana toma de decisiones. Este me vais a permitir que me lo salte y lo discutiremos en la mesa redonda del final. Esto es un ejemplo que ha pasado, mi compañero Elios lo ha comentado, este es un, no sé si habéis fijado en el vídeo, había un dispositivo móvil que se ubicaba en la zona baja de la espalda, es un dispositivo móvil, utilizamos los distintos sensores que tiene el dispositivo móvil, pero en realidad lo que es, es un laboratorio de miomecánica en miniatura. La compañera anterior de la Universidad de Salamanca comentaba que muchos de los problemas que ellos encontraban era, precisamente, la falta de sensibilidad a determinadas escalas clínicas. Es decir, yo veo que el paciente tiene todavía margen de evolución, pero la escala no me lo refleja. Pues, precisamente, en un intento de cómo la tecnología puede ser sensible a pequeños cambios que se objetivan, bueno, pues, superamos, por así decirlo, las limitaciones actuales de las escalas clínicas. Que no digo que lo sustituyamos, simplemente que complementamos esa información. En particular, me gustaría hacer un comentario en relación a las aplicaciones que estamos obteniendo de este dispositivo, de este análisis de los distintos parámetros biomecánicos que tienen que ver con el movimiento de una prueba que dura tres minutos o menos, la capacidad que tiene de discriminar comportamientos específicos que se correlacionan muy bien con etapas tempranas de pacientes con Alzheimer o con Parkinson. Esto es algo que ya tenemos publicado. Si tenéis interés, os puedo compartir las publicaciones. Pero puede ser una herramienta muy potente, sobre todo en atención primaria, cuando todavía la enfermedad no se ha hecho demasiado evidente y, si bien no pretende ser una prueba diagnóstica, sí que puede lanzar alertas que nos den pistas a la hora de hacer un análisis mucho más pormenorizado. Estos son otro tipo de ejemplos que nos permite un dispositivo móvil, la posibilidad de analizar movimientos de las personas en un contexto del paciente, a la hora de hacer seguimientos, etc. Y también, combinando una serie de cámaras convencionales de imagen, podemos replicar modelos de análisis de movimientos que actualmente solo se pueden hacer con grandes instalaciones de laboratorios de biomecánica que están, por así decirlo, muy circunscritos en la parte de investigación o que no tienen una traslación a la parte clínica. Entonces, como digo, esto es un ejemplo de la democratización de la tecnología y, entre todos, podemos hacer o buscar aplicaciones. Es una pena que tampoco se vea el otro vídeo que veis ahí, en blanco. Al final, lo que os trataba de mostrar ahí era lo que acabamos de ver antes, cómo se movía una persona en su contexto, la posibilidad de hacerlo multipersona. En una sala como esta, podemos hacer con dos o tres cámaras, no más, poder hacer el seguimiento de cada persona. Esto es un proyecto que llevamos tiempo colaborando con el Instituto de Neurociencias de Alicante y es ir un paso más allá del mero análisis de movimientos. La aplicación que estamos persiguiendo es estudiar la interacción que aparece en un aula cuando hay niños con problemas o déficits neurológicos. Entonces, bueno, son solo ideas que espero que os sirvan. Y luego, ya para finalizar y darle la palabra a mis compañeros, no se trata tan solo de aplicar tecnología por aplicarla y sacar datos. Hay un concepto que nosotros hemos acuñado como Smart Prognosis y es la capacidad que tienen los datos de poder establecer no solo valoraciones del estado de salud actual, sino intentar adelantarnos a las posibles evoluciones de ese paciente si sigue un determinado ruta terapéutica o determinado tratamiento. Esto es algo que ya estamos haciendo, no es que es una realidad, lo estamos haciendo en el ámbito de los trastornos musculoesqueléticos relacionados con los accidentes laborales, donde, pues como os podéis imaginar, hay una gran preocupación a la hora de conocer en una edad temprana si va a haber secuelas, si no va a haber secuelas y de qué grado. Pues todo este tipo de datos, toda esta amalgama de datos nos permite también con soluciones de deep learning poder hacer esas estimaciones que también nos puede llevar a ver el posible grado de evolución que pueda tener un determinado paciente. Y por mi parte, nada más. Espero que, como digo, mi objetivo era intentar despertar inquietudes o conexiones con vuestro día a día y, si es así, pues entonces habré conseguido mi objetivo. Gracias. 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 Gracias.